I am bad, bad as a lion, cuando yo me trevo a todos los gritos, baby lion I am bad, bad as a lion, cuando yo me trevo a todos los gritos, baby lion Girls to the left, boys to the right, cuando yo me trevo no me pueden imitar Girls to the left, boys to the right, cuando yo me trevo no me pueden imitar Critico, llora y me pide perdón, pues no sabía que hay de gol, campeón Campeón, gol, campeón, nivel de nuestro amor Bad as a lion, don't like the king, así que no te metas porque puedes morir Entre las multitudes, pues yo busco a mi juez I am bad, bad as a lion, cuando yo me trevo a todos los gritos, baby lion I am bad, bad as a lion, cuando yo me trevo a todos los gritos, baby lion Y a DJ en el suelo de Australia, y a DJ en el suelo de Australia Y a baby lion, bueno de Australia, y el crítico solo me pide a mí Mercy, mercy, pide todos ellos, pero lamentablemente yo digo que no Mercy, mercy, pide todos ellos, pero lamentablemente yo digo que no Saco, manchaco, pa' ti no hay perdón Cargo y a punto, gatillo preparado, el que se ponga en el medio del disparo Siguiente lirica, yo gano el campeonato Black and play, la que le gusta la marihuana Blonza, es el impacto de blon hacia la gente Black and play, la que le gusta la marihuana Blonza, es el impacto de blon hacia la gente I am bad, bad as a lion, vengo preparado con el sueño en la mano I am bad, bad as a lion, ten cuidado porque a punto viene un caballo I am bad, bad as a lion, ten cuidado porque a punto viene un caballo Girls to the left, boys to the right, cuando yo me trepo no me pueden imitar Say, girls to the left, boys to the right, cuando yo me trepo no me pueden imitar которые saltan, ten cuidado porque a punto viene un caballo iquenłe, shoite, vac INTERACIO